Ahí, la verdad que es una convocatoria muy interesante. ¿Te pasa algo o no? Mucha gente se sumó y bueno, muy lindo, muy lindo grupo. Hicimos ya las primeras dos clases y la primera salida de campo, así que estuvo súper. Nos tocó un lindo día el domingo que fuimos para el lado de Laguna Carao. ¿Cuál fue la tarea que hicieron ahí en Laguna Carao? En realidad, este curso, por la estructura que le dimos, porque viene de... ¿Es la primera vez que, mi amor? Ah, bueno. Viene con el títere, digamos, justamente. Hermoso. Por la estructura que le dimos, por estar dentro del convenio que firmaron Aves Argentinas, Parques Nacionales y el Ministerio de Turismo, está separado en tres niveles. El nivel uno, que es el que hicimos el fin de semana pasado, que es más que nada lo que es biología de aves. Ver las aves como un organismo, como un organismo desde el punto de vista biológico, con muchos conceptos que traemos de la rama de la biología y de la ciencia. Más técnicos de la ciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Para darte, ponerte más o menos así un punteadito de los temas que fuimos viendo, primero, que por ahí es una mirada que yo propongo, ¿no? Como una intención que le doy a las clases, más allá del contenido que vos, cualquier curso de aves que tomes, probablemente tenga más o menos los mismos contenidos. Pero la intención que por ahí yo trato de transmitir es de sumarle contenido después a la actividad de campo en las lagunas. Más herramientas para poder laburar ahí. Es como una serie, yo lo veo como distintas dimensiones que uno le va agregando a la observación, ¿no? Entonces, cuando vos te encontrás con un ave, hoy por ahí ni la ves, ¿no? Ya cuando la empezás a observar, le estás agregando un contenido a ese momento, a esa situación de encuentro entre vos y el pájaro, por decirlo de alguna manera. Está bien. A medida que le agregás algunos conocimientos que para mí están, hay dos o tres puntos claves, ¿no? Que son los que vimos ahora también el sábado. Uno es la cuestión evolutiva, la mirada evolutiva, ¿no? Es decir, entender un poco de evolución del origen de las aves y de cómo es que las aves llegan a ser los organismos que son. Insisto, desde una mirada científica, ¿no? Desde la propuesta de las hipótesis de la evolución, de la selección natural y demás, ¿no? Pero tratando de entender los mecanismos para poder después, cuando uno ve ese pájaro, ya mirarlo con una perspectiva histórica, digamos, ¿no? De decir, bueno, con qué, cómo llegó a ser lo que es, qué es lo que... Las adaptaciones que tiene desde el cuerpo, desde el canto, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Esa es una. Después, la otra de las dimensiones fuertes y de las centrales, me parece, de toda la actividad, es la dimensión ecológica. Ahí es donde nos metemos más en las interacciones que tiene ese organismo con el resto del... Más o menos con lo que hablabas la semana pasada o la otra semana, ¿no? Esas interrelaciones entre las especies y de las especies con más organismos. Eso es clave porque también a mí me gusta mucho mostrar eso, ¿no? Que cuando vos ves el pajarito, tampoco es un pajarito aislado, sino que está... No solo tiene una historia evolutiva detrás, de parentescos, ¿no? Con otras especies, sino que está relacionado ahora, en el presente, con un montón de otras... Con todo lo que estás viendo alrededor, ¿no? Y eso es algo que se adquiere también, ¿no? Ese conocimiento de la ecología y de las interacciones ecológicas es lo que después te permite ver eso en el campo, ¿no? Y ni hablar cuando lo ves en actividad. Porque vos, bueno, lo ves cantar y ya decís, bueno, no, pero este canto tiene que ver con algo, ¿no? Y con un contenido que vos le estás dando. Es decir, está, por ahí es parte del cortejo, capaz que aparece una hembra y en eso te aparece la hembra, ¿no? Esas cosas que pasan que uno hasta se pone medio mago porque empieza a predecir las cosas que pueden llegar a pasar antes de que pasen, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque ese conocimiento te va dando una mirada que, en realidad, después lo que te va quedando el espacio vacío es el pajarito, digamos, ¿no? O sea, a mí me gusta eso, como abrir. Por eso es que, en realidad, siempre tomo como que la observación de aves, y esto es algo que siempre también lo planteamos, ¿no? Que, en realidad, las aves son como las protagonistas de la actividad, pero, en realidad, pasan a un segundo plano también, ¿no? Si uno lo enfoca desde una mirada más amplia, más multidimensional, en donde tenés los ambientes, por ejemplo, ¿no? Como parte de esta integración ecológica, pero la relación con los ambientes, con los hábitats determinados, ¿no? Con las estructuras de ese entorno en el que se está desenvolviendo el ave, las distintas actividades que puede tener, ¿no? Si está en un arbusto, adentro, en el pastizal, arriba, volando, o sea, es realmente infinito, ¿no? Así que, bueno, por ahí va un poco. Más o menos, diría el...